Para nosotros es la fiesta más importante de nuestro pueblo, de alguna manera la identidad de nuestro pueblo que nos recuerda cómo se formó, de dónde vino, la fiesta provincial de la Naranja, edición 2020. La verdad que creería que en comparación al año anterior y el año sucesivo, es el año más fuerte que le hemos puesto todo a esta fiesta, que va a estar muy lindo, hay artistas de renombre, muy bonito, va a estar Trulalá, va a estar los cantores del Alba en la noche de folclore, los del Suquía, el show va a abrir la promoción de nuestros artistas locales, viéndolo desde el área de turismo, para nosotros es muy importante la promoción de nuestros patrimonios culturales, que forman parte de nuestra localidad. Van a estar nuestros artesanos, va a haber una buena gastronomía que va a decir cómo es la idiosincrasia de nuestro pueblo, qué comemos, cómo disfrutamos nuestros días en nuestro pueblo, y le vamos a dar la oportunidad de conocer nuestros atractivos, el dique, la reserva, los lugares que forman parte de nuestra villa turística de Luján. Estamos muy contentos con eso, va a ser el día sábado 11 y 12, el domingo 12 de ahora, este fin de semana. Las entradas son muy económicas, están anticipadas 200 la noche de folclore y 250 la noche de Trulalá, y va a estar, por supuesto, la coronación de nuestra Reina de la Naranja 2020, que va a ser la imagen que nos va a representar en todos los festivales de la provincia por ahora, y si podemos también, por qué no, en alguna otra provincia también. Bueno, va a haber un homenaje a una persona muy importante de nuestro pueblo, que ya no está. El día domingo vamos a tener a Denis Pereira, un artista nuestro de nuestro pueblo, que ha firmado en Villa Mercedes, ha grabado, también vamos a estar con todo el tema de la Reina, bajo la chica de protocolos que están acá con nosotros, y nos van a estar ayudando a que salga todo de la mejor manera, y va a ser el cierre con Trulal, toda la noche hasta las 4 y media, 5 de la mañana, seguro. ¡Gracias!